Creo que es un libro que merece la pena leer. Juan es una persona que me cae muy bien. Fundamentalmente es una persona que comete una y otra vez intericidios con todo el mundo. No tiene pelos en la lengua y eso en cierta manera algunas veces incomoda, pero creo que aporta una cosa muy interesante y es que ayuda mucho a pensar y ayuda a cuestionar el planteo desde donde estamos mirando las cosas. Hace unos años, ya no sé cuánto, porque pasa el tiempo muy rápido, estuve allá por la Argentina que fue donde nos conocimos y Juan nos dio la oportunidad de poder conocer algo que para nosotros era muy desconocido para la gente que habitábamos aquí en lo social y pudimos tener la oportunidad de conocer experiencias de trabajo comunitario en el barrio Zabaleta con la gente de La Poderosa. Pudimos estar en la sede de la CETEP en aquel momento y de la UTEP y pudimos conocer las diferentes experiencias que había. En el propio barrio Zabaleta pudimos estar en la redacción de La Garganta, que es un medio de comunicación popular que se organiza desde La Poderosa donde además hay un proceso de reapropiación de la comunicación desde un punto de vista también de emancipatorio para aquellos que trabajan ese aspecto. Y pudimos conocer también un comedor popular allí. Luego tuvimos un debate en la CETEP donde además pudimos conocer diferentes expresiones de la CETEP y allí en concreto además estuvieron un colectivo importante senegales con el que está trabajando la organización. Y hablando con Juan, la última vez que vino, estuvimos ahí dándole vueltas de cuál es la concepción que tenemos de la economía, cuál es la concepción que tenemos de la sociedad, cómo tenemos que mirar al futuro. Y muchas veces hablando con él hablábamos de la institucionalidad y el movimiento popular, como estableciendo una división muy clara. Y yo creo que hay algo que ha aportado la UTEP y el conjunto de movimientos que lo componen y lo que fue la experiencia de la CETEP, que yo creo que también nos debería ayudar a reflexionar. Normalmente los teóricos de este asunto siempre se ha dicho que la articulación de los procesos de cambio, o lo de los clásicos, la articulación de los procesos de cambio será con la clase trabajadora, salarizada, sindicada y tal. Y cuando se produjo el crack y la imposición del modelo neoliberal, pues hubo un planteo bastante extendido entre sectores de la izquierda que decían, bueno, hay que centrarse en los sectores sindicalizados y que tienen el empleo estable, los precarios no tienen oportunidad de poder participar del sindicalismo y eso es imposible y de los excluidos ni hablamos. Porque además a los excluidos se les plantea que están al margen de la clase. Y a mí hay una cosa que viene en el libro y que me parece muy interesante, que es cómo los sectores excluidos se reivindican como trabajadores. Es decir, eso de que no están trabajando no es cierto, ellos están trabajando, lo que no están es reconocidos socialmente, no están reconocidos por el Estado y algo que plantea Juan muchas veces que es que la fase superior de la economía popular es el cooperativismo. Y a mí me parece que es un elemento esencial. Porque lo que se está planteando desde ese movimiento es que es posible un proceso de autorrevalorización de clase. ¿Qué es posible? Es decir, que eso que nos decían de que era imposible, que los sectores populares más machacados no tenían capacidad para poder organizarse y para poder liberarse por sí mismos, se demuestra que no es cierto, que es posible construir una institucionalidad. A ellos les criticaban mucho durante la época de Macri porque negociaban. Pero no criticaban a ningún intendente por negociar, ni criticaban a ningún gobernador de una provincia por negociar. Pero es que de lo que estamos hablando es de la construcción de una nueva institucionalidad popular, que es lo que se articula ahí. Porque eso es lo que se está haciendo en estos momentos en muchos barrios de Argentina donde se extiende el movimiento popular, que ha conseguido aglutinar a un millón doscientas mil personas en torno a un proceso de empoderamiento. Yo creo que eso es algo que debiéramos reflexionar porque rompe con los mantras de que los excluidos no tienen capacidad para poder emanciparse a sí mismos, que necesitan el paternalismo del Estado. El Estado no está, el Estado ni estaba ni se lo esperaba y fueron los sectores populares los que articularon los mecanismos de seguridad alimentaria, articularon los mecanismos de apoyo educativo, articularon todo tipo de expresiones para poder ganarse la vida, que partían de lo individual y articulaban lo colectivo. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el sector de los cartoneros y cómo de la crisis de 2001, de todos esos sectores, termina articulándose una organización popular en la que la gente tiene la capacidad para poder determinar sus vidas. Él plantea en el libro que hay gente que cobrando menos es más feliz que hay gente que cobrando más, básicamente porque de lo que estamos hablando es de gente que se ha podido reapropiar su propia vida. Nosotros aquí siempre hemos reivindicado, tenemos, es cierto que el modelo neoliberal consiguió destruir menos las estructuras sociales y allí se destruyeron más, pero la realidad también ha aportado cosas que yo creo que son interesantes. Los programas de inserción social que mantiene el movimiento con expresos, con gente con problemas, con adicciones y eso se hace desde el tejido popular con un complemento y un pequeño apoyo que le han ido arrancando al Estado en diferentes procesos de lucha porque no ha sido un regalo y que no solamente tiene que reconocer el campo nacional y popular cuando gobierna, sino que lo tiene que reconocer inclusive los sectores oligárquicos cuando llegan al gobierno porque en el fondo lo que han construido es una nueva institucionalidad emergente. Yo creo que eso es algo que nos debe dar que pensar y nos debe dar que pensar en primer lugar en el análisis de la clase trabajadora en el siglo XXI, es decir, esa teoría de los tres tercios que nos hablaban en los 70 no hablaban de la sociedad, sino que hablan de la clase trabajadora. Una parte de la clase trabajadora que tiene un salario estable y que tiene la capacidad para poder sindicarse y que sigue manteniendo convenios colectivos. Una capa importante amenazada permanentemente con cara a la exclusión, que son todos los precarios que tienen serias dificultades para incorporarse al sindicalismo porque las estructuras sindicales no tienen flexibilidad suficiente para poder incorporarles a los procesos en la propia estructura organizativa, es decir, no es un problema de dirigentes amarillos o dirigentes más comprometidos, sino estructural. Y luego un sector que está descartado, que dependiendo del lugar es un sector más amplio o más pequeño. Yo creo que la experiencia de los movimientos populares en Argentina es interesante porque precisamente lo que plantea es ese proceso de autorrevalorización de clase por parte de los sectores excluidos, de decir, nosotros somos trabajadores y nosotros queremos participar de la organización sindical y nosotros queremos determinar nuestra propia vida a través de nuestra propia organización. Como lo que fue buscarse la vida a cada uno a ver cómo podemos hacerlo, no era suficiente, sino que la gente reflexiona y se da cuenta de que son los procesos organizativos y el trabajo colectivo y la lucha colectiva lo que le permite realmente una satisfacción de necesidades a través del proceso de la reconstrucción de la dignidad humana que es negada por el régimen neoliberal. Yo creo que eso es un aporte que es muy difícil de entender por los cuadros políticos de las organizaciones clásicas. Nos cuesta entenderlo, cuesta entender lo popular, cuesta entender que nosotros no queremos organizar a la izquierda, nosotros lo que queremos es organizar a las mayorías sociales para que puedan decidir sobre sus propias vidas y que las organizaciones sociales y políticas, su principal función, su principal objetivo es dar herramientas a la gente para que pueda precisamente poder construir su propia vida. Y en esa batalla Juan es implacable, porque para poder defender esos sectores, para poder plantear además la dignidad de esos sectores en su pelea, se ha plantado con todo, lo discutió con todo. Y al mismo tiempo, que a mí es la parte que me parece más interesante, es capaz de montarle un quilombo a cualquiera, al mismo tiempo tiene una capacidad de diálogo con muchos que ya quisieran muchos dirigentes políticos, aunque los del otro lado de la talantera. Yo creo que eso es importante. Y esa expresión social luego ha tenido también una expresión política que a mí me parece importante, que es el Frente Patria Grande, que hace una apuesta que yo creo que es muy importante, que es que haya agentes, cuadros nacidos del movimiento popular, que vayan a las instituciones. Que se conviertan en referentes que hagan que la gente, que los sectores populares empiecen a ver que las instituciones son un poquito suyas también. Porque no hay una misión históricamente de que esos sectores hayan podido participar del proceso político. A mí lo que más me gusta de Juan es que tiene muy buenas palabras, maneja el verbo con mucha agilidad, pero es una persona que habla con sus actos mucho más que con sus palabras. Cuando ellos hablan y teorizaban la cuestión de la patria grande, pues probablemente es compartido por mucha gente. Pero claro, la patria grande no se hace sola. Y es necesario construir una concepción internacionalista desde los hechos concretos. Y los hechos concretos es que cuando hay un golpe de Estado en Bolivia hay una misión argentina de derechos humanos al lado de los compañeros y las compañeras. Que cuando hay un golpe de Estado en el Perú hay una delegación también que marcha ya a tomar, a hacer la observación de derechos humanos, a hacer las denuncias. Pero hacer las denuncias, y nos lo han dicho también compañeros peruanos, de manera diferente a lo que han hecho algunas de las misiones internacionales que acudieron a Perú y que acudieron a Bolivia. Es decir, hablar y dar voz a los que nunca tienen voz en los procesos políticos. Y creo que eso es una demostración concreta. Es decir, es una demostración concreta que llena de contenidos. Cuando nosotros hablamos de internacionalismo, cuando se habla de la concepción de construir una patria grande en América Latina, está muy hinchida de discurso. Pero yo creo que el problema fundamental y la cuestión fundamental para poder conseguirlo es precisamente llenarlo de hechos concretos. Como decía aquel, hechos concretos que sirvan de ejemplo para la movilización. Porque yo creo que esa es una de las claves. Para mí el libro es una joya, ya digo, implacable como es Juan, lo conocéis, es decir, que no os estoy descubriendo nada. Pero sobre todo hay una cuestión que para mí es clave. El compromiso con la causa popular, que yo creo que es un elemento fundamental para todos los cuadros que piensen en el futuro con esperanza. Y la determinación de confiar en el pueblo que es capaz de cambiar las cosas. Que no van a ser, los dirigentes nos hacen falta, los referentes nos hacen falta. Pero los procesos hay que meterle pueblo. Si no hay pueblo no hay posibilidad de circular ningún proceso. Creo que es muy interesante que lo podamos leer, que seamos capaces de aprender desde la distancia. Pero rompe muchos clichés que se van construyendo como autojustificación por parte de los militantes de la izquierda de las cosas que no sabemos hacer muchas veces. Entonces buscamos, hay dos maneras de hacerlo. Cuando hay un problema de que no sabemos hacer podemos buscar la manera. Hay un dicho que dice, quien quiere hacer algo busca los medios. Y el que no quiere hacerlo encuentra excusas. Yo creo que muchas veces sobre esta realidad que nos planteaba el modelo, como afrontar la precariedad y como afrontar la exclusión, demasiadas veces hemos buscado excusas. Y yo creo que hemos encontrado excusas y de lo que se trata es justamente de buscar los medios. Y el ejemplo que nos da la UTEP y que nos ha dado la CETEP y que da la MTE y que dan todas las expresiones del movimiento popular es que es posible y que de lo que se trata precisamente es de que nos dediquemos a buscar esos medios. Y sobre todo algo que yo creo que también es importante. Que cuando los militantes, con todo su buen corazón y con toda su buena voluntad, trabajan en los sectores populares más depauperados, creo que lo más importante es ir a aprender. Ir a aprender porque nuestro pueblo es sabio. Y demasiadas veces los cuadros políticos el problema que tenemos es no ser capaces de aprender de nuestro propio pueblo. Y para mí es un gustazo poder compartir este rato con Juan porque la verdad es que siempre lo encuentro con él, aprendo muchísimo. Así que lo dejo con él, que es al que todos estamos deseando escuchar. Buenas tardes compañeras, compañeros, compatriotas. Podemos hacerle un lugarcito en la patria grande a los españoles también. Una patria grande, indo, hispano, americano. Había algunos que planteaban eso. Bueno, gracias Roja por tus palabras. Yo por ahí para aportar algunos elementos que creo que valen para la discusión acá y allá. El primer elemento es, ¿cómo se llama acá el ingreso mínimo que tienen? Ingreso mínimo vital. ¿Cuánta gente lo cobra? Vamos a poner que sean 3 millones en total las personas y que promedio 300, 400, 500 euros. Yo fui viendo en todos los países de Europa que existen sistemas de subsidios que reciben personas que en general no tienen patrimonio y no tienen ingresos registrados. Esas son las dos características. No tienen patrimonio y no tienen ingresos registrados. Y en ningún caso, en ningún caso, ese ingreso alcanza para vivir. Entonces, hay una pregunta que emerge de eso. Y es, ¿de qué vive la gente si con ese ingreso no le alcanza para vivir? Una cosa absolutamente evidente. Vive de su trabajo. Es decir, las personas que reciben cualquiera de los modelos de transferencia de ingreso son trabajadores informales, precarios de la economía popular. El nombre que querramos decirle a un trabajo que no tiene ingresos registrados. Es decir, que en los sistemas de vigilancia, que en general son bastante sofisticados, que tienen los gobiernos a la hora de entregarle algo a una persona pobre, no figura que tiene ingresos registrados, movimientos bancarios, gastos de tarjeta de crédito. Es decir, es pobre, seguro. Pero además de ser pobre, trabaja. Ya tener ese concepto y defender ese concepto, si nosotros logramos eso, si el libro aporta en eso, es un avance de conciencia fenomenal. Porque la narrativa en todos los países que yo visité, fundamentalmente en América Latina y en Europa, es que existe una especie de casta de personas que viven del Estado, de los impuestos de otros, y que son un gran problema de gasto público. Si uno ve los números, en general, siempre es menos del 0.5% del presupuesto, menos del 0.5% del PBI, sino 1% del presupuesto, máximo 1.2% del presupuesto. Es decir, no es un gasto significativo desde el punto de vista fiscal. Y es un instrumento retórico en general de las derechas políticas para plantear que existe un problema, si se quiere, de falta de empleados, que no se pueden conseguir empleados, de que los trabajadores, no solamente los empresarios, los trabajadores tienen que mantener con su espalda a gente que no hace nada. Entonces, este concepto es bastante evidente, pero al mismo tiempo bastante difícil de transmitir masivamente. Es decir, y por eso hay que reiterarlo, y reiterarlo, y reiterarlo. Que las transferencias de ingreso que hoy existen no son subsidios a personas que no trabajan. no son subsidios a desocupados. Son subsidios, en todo caso, a desempleados. Es decir, que no tienen un empleo registrado. Pero que son trabajadores y trabajadoras. En algunos casos, trabajadoras de tareas intradomiciliarias, digamos, ¿no? De cuidados, como se dice ahora, que tradicionalmente no se remuneran en el mercado, pero que generan un valor social evidente. Y en muchos otros casos, trabajadores de distintas actividades informales, por cuenta propia y a veces por cuenta ajena también. No hay ningún estudio, o al revés, todos los estudios que hay sobre el tema muestran que el 80, 85, 90% de las personas que reciben estas prestaciones tienen una actividad laboral. Los adultos. Luchar contra este discurso o contra esta narrativa de que hay gente que le sale mucho al Estado y que no hace nada, que no genera ninguna riqueza, es una tarea de primer orden, no en el campo de la lucha social, sino en el campo de la lucha democrática. Es decir, es un elemento fundamental de, si se quiere, el bolsonarismo latinoamericano, que tiene muchas expresiones y del, ¿cómo le diríamos? Boxismo, ¿no? Del boxismo europeo, que también tiene muchas expresiones, es un elemento discursivo fundamental la existencia de personas que son un costo para el resto de la sociedad. ¿Estamos más o menos de acuerdo con eso? Entonces, el veneno que se inocula en la clase trabajadora activa con salario registrado o con pequeños negocios o con un taxi o sobre esta idea de que todos los problemas de la sociedad no están en los que están más arriba, sino en los que están más abajo, además de generar una degradación moral de la gente porque alguien que se la agarra con el más débil ya por concepto es una persona que espiritualmente se va degradando, te la agarras con el más débil, bueno, es una cosa de cualquier barrio, en cualquier escuela, está bien, es como una especie de abuso de poder y de privilegio. Entonces, te la agarras con el más débil, perdés la conciencia más elemental de tu real posición en la sociedad, pero además empieza también una cultura política de descarte. Es decir, si son un problema para la sociedad es válido que se mueran, reprimirlos, asesinarlos. Y esas son cosas que se pueden ir profundizando. Es decir, que el que exista un coqueteo si se quiere cuando hay naufragios en el Mediterráneo, un coqueteo un poco en tono de broma, con que eso es una buena solución, cosa que yo he escuchado. Es un proceso de deshumanización grave. Y ese coqueteo tiene que ver con esta atribución de responsabilidad de los problemas de sectores trabajadores y sectores medios a quienes están más abajo. Entonces, ahí hay un problema político. Ni entramos a hablar del problema social. Un problema político. Entonces, el sentido del libro, del alegato, que es lo que hace el abogado cuando termina la parte de las audiencias y qué sé yo, es tratar de hacer una especie de demostración lo más sencilla posible de estos prejuicios, mitos, etcétera. Pero, fundamentalmente para darle herramientas a nuestros compañeros y compañeras de militancia, porque yo no creo que el libro lo vayan a leer masivamente en ningún lado. Un libro que lo van a leer 3.000 personas, 4.000, 5.000, máximo. Entonces, es un libro que es un argumentario para la militancia. Sirve como argumentos para la militancia de varios temas. O sea, estos cuatro puntos que son vagos, chorros, ocupas y violentos. ¿Vago, la palabra vago acá se usa? ¿Chorro no? ¿Chorro, cómo sería el ladrón en el lunfardo acá? Chorizo, chorizo. Ahí está bien. Entonces, bueno, ¿por qué no son vagos? ¿Cómo es este tema de los chorros? Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los compañeros y compañeras que están, que han atravesado un contexto de encierro, que han pasado por una situación de criminalidad, que han dañado a otros, que le han hecho daño a otros, digamos, incluso tal vez a sus vecinos o a gente que está a penitas mejor que ellos y que pasan por un penal y que después cuando terminan de pasar por el penal los tiran a la calle de nuevo, en el penal los torturan, no nos sirve para nada, es una cosa que no tiene ningún sentido práctico, es una caja para guardar gente por un tiempo que después se vuelve a escupir a la sociedad y que inevitablemente si no hay una intervención no hay ninguna otra posibilidad que no vuelvan a hacer lo mismo. De hecho, la reincidencia explica el 70% de la criminalidad, o sea, el 70% de las personas que cometen delitos ya habían cometido un delito antes y ya habían pasado por un contexto de encierro. Y la otra causa fundamental es la deserción escolar, es decir, es como, por lo menos en Argentina son las dos causas fundamentales, ni la droga, ni la pobreza, ni la exclusión, reincidencia, deserción escolar. Entonces, cuando nosotros armamos las cooperativas de los liberados, obviamente nuestra motivación es de naturaleza humanista, pero es una política de seguridad. Y vos decís, acá está el 70% de la explicación de la criminalidad y es un poquito de sentido común que en vez de tantos patrulleros, tantas camaritas, tanta inversión en cosas que no resuelven el problema, esto que resuelve el problema de forma objetiva, estadística, científica, hagámoslo. Pero también hay que entender que este argumentario es útil cuando se masifica, pero que los discursos o las discusiones políticas no son siempre racionales, no son siempre racionales, no con argumentos racionales no se ganan las discusiones, pero hay que saberlos, hay que tenerlos, hay que tener los números, hay que tener las estadísticas, hay que poder argumentar con claridad los planteos que realizamos. Porque frente a esos argumentos en un debate es muy difícil para quien está enfrente o en una posición opuesta contradecirlos. el problema es que no siempre tenemos la posibilidad de debatir. Sobre el tema de las ocupaciones, yo creo que hay un milagro europeo, en Portugal lo veo claramente, que es que no haya ocupaciones masivas. Yo no entiendo cómo la gente acepta pagar los alquileres que paga acá. No entiendo cómo no hay una revolución. Porque es un saqueo del 50, 60% del salario. O sea, en Lisboa un salario medio es de 1.300 euros y un alquiler es de 1.100. Un alquiler de un departamentito, digamos. Entonces, tiene que ser un sueldo entero va para ahí. Media vida va para ahí. La mitad de tu vida va ahí para dormir. Pagás para dormir. Es una cosa totalmente inhumana que yo creo que los abuelos de todos los españoles y de los argentinos no les pasaba eso. Tenían otros problemas. Pero no tenías que dejar la mitad de tu vida para dormir. Y sin embargo, no hay ninguna revolución, no hay ningún levantamiento y aparte no hay ninguna solución. Es decir, todos los planteos de solución son de una tibieza que irrita. Ni siquiera ponerle tope a los precios. Eso ya es como si le pones tope a los precios es una especie de confiscador estalinista, digamos. Y ponerle tope a los precios sería como lo mínimo y urgente que se tiene que hacer. Pero decir, bueno, hay un montón de departamentos vacíos. ¿No sería lógico de la gente que no tiene departamentos vaya a los departamentos vacíos? A mí me parece el sentido común. No me parece una cosa muy loca. Y de hecho, no entiendo por qué la gente no va y no se mete. en Argentina la gente que no tiene casa y en Latinoamérica lo que suele hacer que no tiene nada de lindo ni nada de romántico ni nada de extraordinario por una cuestión geométrica es decir, económica porque no puede pagar los alquileres no tiene ingresos para pagar los alquileres y por una cuestión geométrica de que la gente se reproduce y no les alcanza el lugar donde viven ocupa tierras y arma barriadas populares asentamientos etc. Lo que son en Brasil las favelas le decimos villas o barrios populares en Argentina. Hay más de 5.000 en la Argentina como Zabaleta es uno viejo pero hay otros más nuevos con 5 millones y medio 6 millones de personas depende del cálculo y hay una cosa muy interesante que me decía yo leí bastante de esto hay como 2.000 millones de personas que viven en esas condiciones pero parece que en Jakarta y en Bombay que yo no conozco no fui no lo vi pero nuestras villas son de alguna manera casi de lujo comparado con las de Jakarta y las de Bombay o sea tenemos un tercio de la humanidad de la humanidad viviendo en condiciones urbanas se fueron expulsados del campo por industrias extractivas por el agronegocio etc. de sus aldeas de su forma modus vivendi a basureros humanos y ahí campea la criminalidad organizada el narcotráfico todas las cosas todo lo que está mal no solamente porque no hay presencia del Estado sino porque es la lucha por la subsistencia y en la lucha por la subsistencia nos matamos y también como el trigo y la cizaña aparecen los instintos comunitarios del pueblo y la capacidad comunitaria de organizarse conviven las dos cosas sería una romantización estúpida decir que está todo bien pero también sería de alguna manera una especie de clasismo no ver los elementos comunitarios y los valores profundos que hay en las barriadas populares en nuestro país y en América Latina en general el tema ahí por ejemplo en nuestro país donde tenemos escasez de divisas por ejemplo escasez de tierra no tenemos o sea la gente hace lo que no hace lo que debería hacer el gobierno vamos a decir el gobierno pero vamos a hablar un poquito de eso que es decir bueno tenemos más o menos dos millones de familias que necesitan un terreno son 500 metros cuadrados un terreno grande vamos a decir un terreno lindo grande hacemos dos millones de terrenos cuántas hectáreas son 80.000 hectáreas más o menos 100.000 hectáreas yo hice el cálculo en un momento no es nada tenemos 30.000 hectáreas de cultivables 15.000 hectáreas de soja no podemos hacer un millón de terrenitos no es hacer un reactor nuclear que lo hacemos no es hacer un satélite que lo hacemos es dibujar en un mapa los terrenitos y pasar unas zanjas poner unas cloacas y llevar la electricidad no es tan difícil sin embargo no se hace y no es que nunca se hizo se hizo en otros momentos en otros momentos de la historia entonces ¿por qué no sucede? porque eso es una ¿y cómo podría suceder? esto de buscar los medios y buscar las razones reales yo creo que nosotros no somos del todo conscientes conscientes de la naturaleza neoliberal de los estados el hecho de que haya gobiernos populares progresistas o de izquierda no cambia la naturaleza neoliberal de los estados porque la esencia del neoliberalismo es el gobierno el gobierno que el gobierno real está en la lógica de la maximización de la ganancia en la lógica del mercado y la lógica del mercado no va a ser un millón de terrenos porque no es redituable porque la gente no lo puede pagar al precio del mercado entonces uno dice bueno el estado lo tiene que hacer pero el estado en los procesos de liberalización o en los procesos de destrucción ha perdido capacidades y aptitudes técnicas para hacer eso es decir por lo menos en nuestro país y esto no lo repetiría en público vamos a hacer una y hay una compañera que trabajó en nuestro esquema de estatalidad a ver cómo decirlo bueno no funciona o sea no funciona el argumento neoliberal de que es ineficiente la conclusión es mala pero el argumento es bueno es ineficiente por todo lo que hicieron ellos en la década del 70 en los 80 antes funcionaba muy bien es decir la capacidad de planificación de construcción de viviendas sociales etcétera es muy buena era no solamente en los gobiernos peronistas en la Argentina incluso en gobiernos ilegítimos de los 60 en los gobiernos desarrollistas porque existía capacidad de un mínimo nivel de planificación ese es el tema como la como lo que nosotros planteamos que es una respuesta cuando alguien habla de planificación hoy parece que está hablando de nuevo de la Unión Soviética o de la década de los 40 de los 50 y planificar es simplemente una secuencia de acciones en el tiempo que tengan algún nivel de coherencia y que se puedan sostener y es absolutamente increíble yo no sé si acá pasa igual pero en Argentina cuando se Cristina tiene una frase muy linda que dice cuando ganas las elecciones no solamente no tenés el poder no tenés el Estado y apenas tenés el gobierno apenas ni el poder ni el Estado ni el gobierno o sea ganas las elecciones puedes hacer muy poco y ella es una mujer que hizo mucho y te dice que puedes hacer poco alguna experiencia tiene pero hay una cosa que a mí me sorprendió cuando se armó el gobierno de coalición que tenemos ahora que es ciertamente mediocre que las secretarías y los ministerios se repartían como caramelos es decir eran botines políticos y en general con excepciones ningún funcionario o funcionaria tenía un plan de lo que iba a hacer o sea se asumía el cargo sin haber una planificación con objetivos de lo que se iba a hacer uno asumía ministro de vivienda ministra de vivienda bueno explícame cuántas casas vas a hacer dónde cómo etcétera si no dedícate a otra cosa porque tenés que hacer casas tu rol en la vida es hacer casas bueno también puedes hacer política pero primero tenés que hacer casas porque si no no tiene demasiado sentido y no me voy a meter en el tema del ministerio de la mujer porque no me corresponde ni por mi género y aparte porque como se dice me caben las generales de la ley porque tengo una cierta enemistad manifiesta con la ex ministra pero eh por lo que me contaron las compañeras si hay que hacer refugios o casas para mujeres en situación de violencia eso es pre-ideológico es decir dónde va a estar la casa cuánto vale la casa cómo se va a ejecutar ese presupuesto e increíblemente eso no sucede yo creo que pasa bastante parecido en muchos lugares hay un una incapacidad de utilizar el aparato del estado y ponerlo en función de transformación de la realidad concreta y en general el aparato del estado es instrumentalizado por los sectores del poder económico en las áreas donde necesitan el estado en las áreas de regulación en la inversión de cierta infraestructura productiva de cierta infraestructura energética pero lo que tiene que ver con la integración de los sectores excluidos a las tres o cuatro cosas elementales para la vida el estado ha perdido sus capacidades ha sido destruido en sus capacidades y esa destrucción no está correctamente mesurada por la militancia por la dirigencia etc era una herramienta que funcionaba y esa herramienta la destruyeron entonces hay que o reconstruirla o hacer otra herramienta o inventar otra forma de hacer las cosas porque esa forma no funciona más cuando nosotros iniciamos el sistema de reciclado social en la ciudad de Buenos Aires la concepción original digamos del proceso de organización de los compañeros que fue un proceso que empezó por la lucha por el derecho a trabajar frente a la represión a los que ensuciaban la ciudad de Buenos Aires es decir la represión que sufrían los compañeros y además de la organización mafiosa de la actividad por parte de la policía fue el problema que por lo menos a nuestra militancia a mí particularmente y a mis compañeros cartoneros y cartoneras nos llevó cinco años de nuestra vida que también nos forjó porque era una pelea con las comisarillas una pelea muy de barricada y muy de noche aparte porque la actividad era de noche entonces nos hicimos todos medio sonámbulos e insomnios el problema que mantengo y esto que decías de que digo las cosas es un problema no es que sea muy curajudo también es un problema de barreras inhibitorias cuasi psiquiátrico digamos que tiene que ver con los traumas de esa época fue una época muy jodida muy jodida porque el cartonero era la peor mierda que había era una cosa que no se podía o sea había gente solidaria obviamente pero el sentido común sobre la figura del cartonero era que era algo que había que sacar incluso la gente buena decía no puede ser que la gente trabaje de esto cosa absolutamente lógica desde el punto de vista de alguien que no está metido en ese mundo y entonces como no puede ser que se trabaje de esto que lo va a sacar la policía entonces era todo muy contradictorio después empezó a ser más aceptado porque hubo una buena estrategia pero los primeros años fueron durísimos y cuando logramos que el Estado reconozca que el gobierno macrista porque nosotros entendemos la reivindicación social como producto de la lucha reivindicativa no de concesiones estatales en gobiernos progresistas y en gobiernos reaccionarios en todos los gobiernos es un problema para utilizar la terminología clásica de lucha de clases y la clase que ejerce el poder político no digo el poder económico no digo el gran poder el poder político por lo menos en mi país es de la clase media alta promedio de clase media alta profesional es una clase es un sector social la pequeña burguesía podríamos decir entonces por ejemplo cuando pasó el tema de la ley de alquileres había muchos diputados de nuestro frente de todos del kirchnerismo que no estaban de acuerdo entonces el compañero que la impulsaba me dice ¿por qué pensás que no están de acuerdo? entonces yo me puse a pensar y llegué a una conclusión porque son todos multipropietarios todos tienen muchos departamentos entonces ven las cosas desde el punto de vista del propietario o sea la mente va por donde los pies caminan entonces si vos sos inquilino vas a ver las cosas de una manera si vos tenés 20 departamentos vas a ver las cosas de otro y estoy hablando de gente que yo quiero mucho no estoy haciendo una acusación moral estoy diciendo es muy difícil si vos ves las cosas desde el punto de vista de la clase media alta profesional propietaria bueno ver ver cuál es este problema ver que faltan un millón de terrenos porque en tu vida cotidiana ese problema no existe un problema inexistente sí pasa hay villas pero es un problema que no ves el proceso entonces me perdí ¿qué estaba hablando? bueno me ponen un aplauso ¿se están aburriendo? no claro claro bueno la existencia por lo menos no sé si la determina pero condiciona mucho la conciencia claramente condiciona de los dos lados ¿no? exactamente y y y los niveles de irresponsabilidad ética ¿no? es decir vos asumís un cargo público te tiene que pesar como la cruz de Cristo por ahí eso es porque es muy cristiano ¿no? pero pero yo creo que asumís un cargo público funcionario cobras un sueldo público y sos un militante encima no es que sos un oportunista y decís tenés que trabajar mucho tenés que trabajar mucho entonces nosotros creamos un método ¿no? y Mercedes lo puede ¿tú estás trabajando acá Mercedes? ¿en la fundación? ¿en el centro cultural? ah ok ah seguiste ayudando por teléfono ok compañera se vino a vivir acá ¿estás estudiando? ok y estaba nosotros tenemos más o menos nuestra estrategia integral lo que discutíamos mucho con Rafa es ¿cuál es la relación óptima o para este momento histórico entre el movimiento popular de base la fuerza política y el Estado las instituciones estatales bueno obviamente no hay una receta el que plantea que tiene la receta está mintiendo porque eso es algo o está equivocado o es algo que se va construyendo es un tema de aproximaciones sucesivas yo creo que hay cosas que claramente no van que es que automáticamente el movimiento popular el movimiento social la fuerza y la fuerza política pasan a ser lo mismo entonces que el movimiento social queda subordinado a la estrategia de la fuerza política eso yo creo que es un error que debilita a ambos a ambos frentes de lucha y que ha pasado en muchos procesos latinoamericanos creo que acá les pasó un poco también que cuando vos pones a todos los cuadros del movimiento social en el dispositivo político o en la estatalidad bueno la columna vertebral de cualquier proceso de cambio que es el movimiento social se debilita entonces nuestro planteo fue mantener una independencia muy fuerte del movimiento social y una actitud metodológicamente combativa pero no desde el punto de vista de los principios sino del método es decir si mañana hay un proceso de transformación estructural revolucionaria cambia la teoría pero ahora hay con suerte pequeñas reformas entonces todo el tiempo tiene que estar tensionando las clases populares para conseguir las cosas incluso cuando sobre todo cuando hay funcionarios de nuestro propio palo porque es cuando más débil está el movimiento es decir cuando hay gobiernos vamos a decir para simplificar de derecha hay mucha unidad del movimiento social y sindical etcétera cuando hay gobiernos reformistas progresistas esa unidad se deteriora porque la conducción de los sindicatos y la conducción de los movimientos sociales suele integrarse a los dispositivos de gobierno entonces cambian sus prioridades eso no es un problema moral no estoy acusando a nadie de nada es un dato objetivo de la realidad es lo que sucede entonces si no hay una reflexión sobre eso y una decisión política de que eso no suceda naturalmente se da ese proceso y eso pasó en Bolivia eso pasó en Brasil eso pasó en Ecuador eso pasó en Perú digamos el debilitamiento de los movimientos sociales cuando dirigentes apoyados por los movimientos sociales accedieron al poder es absolutamente evidente y por ese mismo la capacidad de reacción en general frente a un golpe de estado etcétera se debilita se debilita después se recompone porque todo eso está latente pero se debilita entonces entender que la naturaleza de un gobierno popular en el siglo 21 no es la misma naturaleza de un gobierno popular en el siglo 20 es un gobierno con mucho menos poder porque el estado fue destruido y eso requiere necesariamente el movimiento social tensionándolo todo el tiempo ahora bien la fuerza política que disputa la institucionalidad del estado va a las elecciones nosotros hicimos una cosa muy del peronismo que era poner cupos el peronismo tenía tres cupos cupo femenino en el momento no existía paridad ahora existe paridad en argentina cupo sindical que era un cupo de sectores populares en ese momento estaban todos sindicalizados o sea el 80% de la clase trabajadora eran asalariados y el cupo político digamos vamos a decir de los cuadros provenientes de sectores profesionales tres cupos era una cosa bastante buena y nosotros replicándolo ahora para nuestras listas tenemos tres cupos también como la cuestión de género ya está saldada por el tema de la paridad digamos en cada uno de los cupos tiene que haber paridad teníamos un cupo para los sectores populares excluidos un cupo para los emergentes de los nuevos procesos de movilización el ambientalismo del feminismo etcétera y un cupo para los cuadros políticos ahora lo redujimos a dos cupos porque se nos estaba complicando un poco o sea el cupo de los emergentes siempre eran universitarios también entonces lo reducimos a dos cupos que es los negros y los blancos para decirlo básicamente entonces y y eso es una buena fórmula porque si no es esa tiene que haber una tiene que haber un cupo es la forma que las mujeres lograron tener muchas posiciones por lo cupo vos vas a la a la cámara de diputados de la argentina hay 300 diputados pobres hay dos que son los compañeros nuestros un cartonero un compañero que vive en un barrio popular ahora en la argentina hay un 40% de pobres bueno la subrepresentación es evidente tendría que haber 120 diputados pobres si hubiera una representación proporcional de clase no los hay entonces esa subrepresentación por lo menos yo creo que las fuerzas populares la tienen que por lo menos reducir a través de algún mecanismo de cupo entonces la fuerza política tiene esa esa orientación y después nosotros tenemos un esquema al que llamamos estatalidad que cuando nos incorporamos a la coalición que obtuvo el gobierno veíamos que la coalición iba a ser muy moderada y muy mediocre en el proceso de transformación social pero hicimos un trabajo de varios meses de planificación de lo que llamamos los programas de buen gobierno que eran programas de microestatalidad vamos a decir micro y meso porque algunos eran importantes en términos de capacidad de financiamiento etc en urbanización de barrios populares clotes con servicio reciclado social bueno el sector textil vos estabas en textil ¿no? en el sector textil en ferias y mercados bueno en distintos sectores de la economía popular el acceso a internet para los barrios populares y las comunidades campesino indígenas programa de acceso a la justicia o sea 8 o 9 programas políticas que nosotros sabíamos que eran de fuerte impacto y de poca resistencia es decir que las podíamos lograr estuvimos trabajando y trabajando y trabajando para hacer una planificación y después mantuvimos una estructura de seguimiento de ese trabajo semanal quincenal después hacíamos cada 3 meses una reunión de evaluación y la línea era el que no cumple los objetivos y las metas físicas se tienen que ir no importa si es su culpa o es la culpa del jefe o no importa como gesto te tenés que ir porque no sos un empleado sos un funcionario estamos hablando de los funcionarios políticos ¿no? que son por designaciones políticas y no fue muy bien o sea vos ves los resultados materiales y son muy buenos se consiguió el financiamiento que también es una tarea política ir a pelear el financiamiento hay que pelearse por el financiamiento tenés que ir al ministerio de economía y pelearte con el ministro de economía y amenazarlo y decirle que vas a hacer un escándalo y que vas a decir en los diarios y que vas a romper la coalición no importa que le vas a llevar a la gente a la casa cualquier cosa pero la plata la tenés que conseguir si vos tenés que el objetivo es hacer obras en 600 barrios populares tenés que conseguir si el objetivo es hacer 100 polos textiles hay que hacerlo 100 polos textiles y como son todas cosas realizables no fáciles pero realizables si no las podemos hacer tenemos un problema porque no es que nos ponemos objetivos por encima de nuestra capacidad nos ponemos objetivos por abajo de nuestra capacidad pero que hay que hacerlos ¿no? entonces esa combinación entre un movimiento popular con independencia relativa y con una perspectiva de tensión la estatalidad con una planificación previa donde nadie ocupa un lugar si no sabe qué es lo que va a hacer y cuánta plata necesita para hacerlo y cómo la va a gastar y una fuerza política que tenga una representación no digo proporcional pero razonablemente entre los sectores el origen de clase de cada uno porque yo puedo ser un gran dirigente social pero yo nací una familia de clase media alta entonces puedo representar algo una idea una trayectoria etcétera pero no voy a poder representar a los cartoneros como los representa Nati Saracho que es nuestra diputada a la que nadie le cree que es diputada o sea cuando vuelve a la villa que es la villa de Maradona Villa Fiorito ya la metieron presa una vez pero no es que la metieron presa por Lofar no la metieron presa por Negra digamos entonces y hay un artículo en la constitución que dice no se puede no puedes meter preso a un diputado tres horas preso ¿saben quién la sacó? nosotros a la espinita o sea y en nuestro gobierno nadie podía resolver el problema por una cosa de locos a nadie le importaba demasiado porque no era la diputada Linda no importó probablemente muchos no se habrán enterado de que esto pasó si hubiese sido no importa si de la derecha de la izquierda del centro si hubiese sido blanca rubia y alta hubiese estado en todos los diarios de la Argentina sin lugar a duda pero como era negra cartonera no importa y así también lo sintió la policía obviamente ningún policía tiene un sumario por haber incumplido con la constitución no con un procedimiento policial bueno pero esa compañera ¿por qué va presa? por defender a un pibito que le estaban pegando entre cuatro policías entonces es un orgullo para nosotros yo no sé si hubiese hecho eso por ahí sí por ahí no sé pero ella lo hizo en más sí sé no lo hubiese hecho porque no hubiese estado ahí porque yo no vivo en Villa Fiorito entonces nunca lo hubiese visto ella vive ahí y después tiene que rendir cuentas en su barrio y cuando votó en contra del FMI su frase fue yo no puedo volver a mi barrio y decirle a mis vecinos que yo voté a favor de esto entonces eso es un valor es un valor puede haber desviaciones si es garantía de que va a salir todo bien y que los compañeros por su origen de clase van a salir todo bien no pero seguro que es mejor que lo que hay ahora seguro eso no tengo ninguna duda entonces bueno un poco la la estrategia nuestra tiene que ver con eso por lo menos en lo inmediato y en la perspectiva más amplia con una planificación más integral nosotros ya hablamos de plan quinquenal de desarrollo humano una planificación más integral que garantice las cosas básicas de la vida tierra, techo, trabajo salud, educación no es una cosa humanismo elemental ahora eso que debería ser normal no es normal en realidad eso es normal pero el sistema no es normal y nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema de esta naturaleza donde puedes tener un iPhone con cuatro cámaras de foto en uno que no entiendo para qué sirven yo tengo no tengo iPhone pero el mío tiene tres cámaras y todavía no entiendo tiene tres ¿viste que tiene tres? ¿para qué sirven las tres? bueno está bien sirven tienen una utilidad pero vos tenés un aparato que tiene tres cámaras a la vez pero no podés tener un techito o sea vos tenés algo que sería casi como la lámpara de Aladino hace 100 años un dispositivo mágico podés hablar con un japonés videoconferencia era incluso cuando yo era chico de ciencia ficción pero no podés tener un techo para dormirte y cuando mis padres eran chicos tener un techo no era un problema o tenías un crédito hipotecario o te lo comprabas o tenías un terreno y te lo construías no era no era un problema eso ahora es no sé si acá se dice acá pero en Argentina se habla del el sueño de la casa propia es un sueño seguís soñando es un sueño que por ahí algún día se cumple digamos de la casa propia es una cosa que era totalmente normal un trabajo remunerado la lucha de el movimiento sindical la lucha política revolucionaria era por la emancipación del trabajo de la emancipación de la explotación hoy es un privilegio tener que dar gracias de rodillas a Dios por tener un trabajo remunerado y el que dice che porque cuando yo digo los compañeros nuestros yo al principio no creía esto ahora lo creo porque lo tengo más estudiado yo lo que decía antes es lo mejor sería que todo el mundo tenga un empleo asalariado pero como no es la realidad nosotros creamos formas alternativas de trabajo sobre la base de las actividades informales y tratamos de dotar eso de derechos esa era la teoría original yo estoy cambiando un poco porque yo comparo compañero nuestro de una cooperativa textil de reciclado etc con un compañero asalariado que trabaja nueve horas en una empresa y que gana por ahí un 20 un 30% más y el compañero nuestro es mucho más feliz ganando un poco menos y el otro compañero está mal está angustiado tiene problemas de salud mental odia a sus jefes odia el lugar donde trabaja y vos decís eso y estás fomentando la vagancia porque ese es productivo y el otro no y por qué es productivo si en definitiva lo que genera desde el punto de vista macro lo que llaman riqueza en nuestro país no lo inventó ningún empresario o lo creó Dios o lo creó la naturaleza como más le guste pero no lo inventó ningún empresario es el agua el litio el petróleo y los nutrientes del suelo que terminan siendo poroto de soja digamos eso que yo sepa no lo inventó ningún emprendedor y ahí viene la platita digamos no viene de la fábrica de berretas que tenemos nosotros un país desindustrializado ¿no? entonces ¿por qué en el siglo XXI es un privilegio tener es un privilegio que te exploten es un privilegio que te exploten y plantear que ese privilegio en realidad no lo es que en realidad es un infierno solo que hay otros infiernos peores ya te ponen en un lugar de marciano prácticamente ¿no? y yo creo que hay que empezar a plantearlo creo que hay que empezar a plantear que hay otras alternativas que esas alternativas existen pero que requieren y con esto termino porque esto creo que es la clave para no entrar en un romanticismo de la inviabilidad requieren por lo menos mientras siga habiendo un sistema de intercambio a través del dinero requieren financiamiento es decir para que funcione todo nuestro sistema de economía popular organizada hay que generar el mecanismo de redistribución de la riqueza no hay otra no son autárquicos pueden ser autónomos pero no autárquicos en términos económicos necesitan financiamiento hay una razón económica obvia que es una cooperativa de cartoneros sin ningún capital ni infraestructura imposible que compita con una multinacional papelera o sea es una cosa ridícula si no pueden competir las empresas nacionales entonces eso nunca 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 va a ser autosustentable desde el punto de vista mercantil porque la productividad de las actividades de economía popular es una productividad alternativa es cultural social comunitaria ambiental pero no es mercantil en algunas actividades algunos nichos puede haber pero pero es muy raro por lo menos en condiciones de dignidad para los trabajadores no obviamente en condiciones de indignidad si es no necesitan ningún subsidio y ese financiamiento que nosotros para para que sea un salario como el salario medio y en buenas condiciones laborales calculamos en el 4% del PBI hoy se destina al 0.5% del PBI en Argentina no es tanto para un tercio de la población trabajadora ¿de dónde va a venir? y de las actividades de alta rentabilidad de las grandes fortunas etcétera que la tienen a la plata entonces es un poco la historia de la humanidad ¿no? o sea entre todos generamos una torta y hay que ver cómo se reparte entonces la pelea es por la torta entonces una parte del libro dice yo me mandé una cagada en una charla como esta en la que por problemas de barreras inhibitorias dije luchamos por plata como para hacer una explicación sintética claro entonces era como que yo me quería llevar unas valijas de plata pero la verdad es que las máquinas para coser las enfadadoras es plata y el salario complementario es plata o sea en el capitalismo ¿por qué luchan los capitalistas por plata? ¿y los trabajadores por qué luchan por plata? sí por dignidad por el amor por la humanidad por los pajaritos ¿qué? y por el poder pero por plata o sea la lucha tiene que ver con hay un elemento económico que es la capacidad de acceder a los bienes de la vida la tierra vale plata está todo mercantilizado entonces sin plata no puedes resolver ningún problema hay una lucha por la distribución de la riqueza le puedes poner el nombre que quieras pero en última instancia es por cómo se reparte la torta y ahí es donde aparecen las contradicciones más fuertes ahí es donde aparece ahí es donde aparece la lucha cuando empezás a discutir la torta y cuando discutís la torta empieza a pasar como en esos barcos en la tormenta donde algunos que están en la derecha se van a la izquierda algunos que están en la izquierda se van a la derecha y termina todo medio raro porque a veces no se ven cuáles son los intereses de clase que hay detrás de las fuerzas políticas en la argentina y ahora sí con esto cierro porque es como el chisme la parte más política coyuntural el frente de todos tenía una accionista mayoritaria que era Cristina la conocen a Cristina la queremos a Cristina acá bueno la queremos yo la quiero mucho Cristina del 100% de las acciones de esa empresa llamaba frente de todos ¿cuántas acciones tenía Cristina? el 90% de los votos de Cristina vamos a decir el 80% ¿no? pero ponele le vamos a dar el 7% a Alberto que es el presidente ponele el 7% a Sergio Massa y el 7% a todos los que no habíamos sido parte de los gobiernos kirchneristas entre todos los grupos que Pino Solana que en paz descanse un gran compañero nosotros los de la CTA autónoma bueno varios grupos vamos a poner que entre todos ponele que pero Cristina tenía 80% de las acciones eso implica que el programa que expresa Cristina o la política o la orientación que expresa Cristina que es una orientación redistributiva en términos económicos y la recuperación de los activos estratégicos del Estado debía ser la posición imperante más allá de la inoperancia en la gestión que es un problema si se quiere casi técnico ¿no? para mí es un problema político serio pero hay decisiones macro que se podrían haber tomado una posición contra una negociación blanda con el Fondo Monetario por alguna razón la administración de esa sociedad decidió desconocer el proporcional de las acciones y por alguna razón la propietaria la compañera Cristina y su grupo político sobre todo su grupo político creo yo creo yo también autocríticamente porque nosotros podríamos haber hecho más no supo defender esa posición de accionista mayoritario es verdad hubo traiciones es verdad hubo loafer es verdad hubo un montón de cosas pero el resultado es que la hegemonía dentro de la coalición la obtuvo un sector ultraminoritario una camarilla minoritaria secuestró el gobierno y hay algo peor todavía que una camarilla más minoritaria neoliberal liderada por un empleado de la embajada norteamericana llamado Sergio Tomás está obteniendo la hegemonía en este momento de la posible digamos candidatura a la presidencia el señor tenía 5% de votos había quedado absolutamente aplastado por su persecución acérrima al kirchnerismo con frases tales como voy a meter a todos los de la campana presos bueno ahora es rubio alto José Leste si todos lo queremos bueno pero hay unos cuantos claro entonces hay una idea del pragmatismo político que es decir bueno mejor que gane masa y que no gane no sé quién puede ser hay una delimitación con el bolsonarismo puede ser pero por lo menos yo no me voy a resignar a que nuestra expectativa de lo posible en un frente electoral donde el 80% de los votos lo sigue teniendo Cristina el candidato nuestro sea un empleado de la embajada norteamericana pero de ninguna manera por eso nosotros planteamos nosotros nos presentamos pedimos la paso y yo voy como candidato de la paso salvo que los compañeros tengan compañeros del grupo original de Cristina llámese la Cámpora llámese Unidad Ciudadana pongan uno hermano si esta empresa es de ustedes para decirlo en términos vulgares mercantiles esto ustedes tienen 80% cómo le van a regalar esto a este señor ya se lo regalan a Alberto ya se lo regalan a Scioli por tercera vez es una cosa rara bueno uno puede decir bueno pero es el cálculo político dos veces está bien me mandaron a votar a Scioli lo voté me mandaron a votar a Alberto lo voté la tercera no me van a mandar a votar a ese señor yo no le voy a decir a nuestra militancia que vaya a votar a ese señor de ninguna manera se rebate normal hablar etcétera fundamentalmente hacerlo decirlo de la venta de órganos porque yo sabía que eso iba a dañar su base fuertemente porque eso es digamos la derivación lógica del liberalismo extremo que plantea digamos si vos sos dueño de vender lo que sea puedes vender tu brazo tu pierna auto esclavizarte etcétera y eso iba a ser en la base de él y mi planteo era que había que boicotearlo si se quiere o combatirlo hoy estoy más de acuerdo con el planteo tacticista de la necesidad de dividir los votos de la derecha porque para mí la amenaza más seria es Bullrich para mí Milley es una amenaza para el futuro es grave pero Bullrich es la amenaza más seria porque Bullrich tiene posibilidades electorales muy elevadas digamos que hoy tiene más posibilidades elevadas que la reta para mí hay una diferenciación entre la reta que es una derecha relativamente democrática y Bullrich que es una derecha relativamente autoritaria por decirlo de alguna manera algunos no lo ven otros no digamos es como es mi posición y además yo tengo un conocimiento bastante directo del personaje por las negociaciones en la ciudad de Buenos Aires entonces tengo una percepción de del personaje como alguien que no es un un tipo de la violencia de la violencia asesina Bullrich Bullrich y se viene preparando para eso entonces lo que yo creo que sería hasta un bolsonarismo más agresivo todavía porque además ella desde desde el día que se fue Macri desde antes de que fuera Macri dice que el gran problema que tuvo el macrismo fue no habernos matado a nosotros o sea que haber negociado con nosotros que ese fue el error y en parte tiene razón digamos o sea en parte tiene razón por ahí no nos podían matar por ahí se caía el gobierno pero es cierto que eh para algún sector de ellos digamos para poder imponer su proyecto neoliberal no puede haber una negociación con nosotros tiene una destrucción de lo que nosotros representamos y eso es lo que Patricia Bullrich dice abiertamente no solamente lo dice sino que tiene ya alguna experiencia como ministra de seguridad de Macri que ya ha tenido experiencia en el asesinato selectivo de dirigentes de integrantes de comunidades indígenas eh y que eh a mí me es lo que más me preocupa como perspectiva entonces la división del voto de la derecha nos da una posibilidad que es la teoría de la primera vuelta de ganar en primera vuelta con el 41% de los votos ahora es imposible llegar a ese porcentaje imposible si no hay una paso previa es imposible porque todo este cálculo especulativo la gente normal y silvestre no lo hace y digamos el voto vamos a suponer que Massa sea una alternativa también de centro neoliberal democrático no represivo horrible pero bueno pero desde mi punto de vista si en una paso previa todo el una parte muy importante del voto kirchnerista se va a ir a otro lado o no va a votar o va a votar al fit o se va a ir a otro lado porque porque Massa es intolerable para muchos compañeros Massa es intolerable y Cristina no se va a jugar tampoco a decir voten a este tipo así abiertamente no lo va a militar no va a militar la campaña de Massa digamos quien piensa eso no la conoce Cristina entonces si hoy creo que es necesario que exista esa división de la derecha y si se da ese escenario de paso que vos decís y bueno vamos a tener que reflexionar mucho y vamos a tener mucho tiempo para reflexionar porque vamos a estar presos así que esperemos que no pase